Mi niño es mi bendición La razón por la cual no tiro la toalla, no importa la situación Mi amuleto de las suertes, la familia siempre han sido mi motor Los primos brincan en calor Noches de fiesta en Hollywood Cuando hay tiempo nos perdemos con modelos por allá en el W Hay billetes, no es que atimo el presupuesto puro Benjamin Azul Bien positivo es la actitud, para la chamba soy de acción